Nuevas amenazas recibieron los testigos clave en el juicio por presunta corrupción contra el ex senador Richard Aguilar. Tras prender el ventilador que salpicó al ex senador de Santander Richard Aguilar y al ex representante a la Cámara de Duin Ballesteros, la pareja de esposos Lenín Pardo y Claudia Toledo no solo cargan con el mea culpa por participar en actos de corrupción en la pasada gobernación de Aguilar, sino también con el temor de ser asesinados. Es una pesadilla que ya llevamos tres años larguitos en esto, pero de igual manera se comete un error y tenemos que afrontarlo bajo las consecuencias. En menos de un mes han recibido varias llamadas y notas con amenazas de muerte, la última llegó por correspondencia. Un sufragio pues invitando a mi funeral y en letra de alguna persona viene letra grande diciendo que si deseo asistir al funeral de mis hijas que siga hablando. Realmente pues esto nos tiene muy atemorizados. Dicen que personas vinculadas al proceso quieren callarlos a toda costa para que no se conozca la verdad. Las amenazas nacen del hecho de ser nosotros testigos de unas personas que como nosotros cometimos algún error y que hoy lo estamos aceptando y en la medida en que nosotros también lo aceptamos deberían estas personas también ponerle la cara a la justicia. Lenín Pardo y Claudia Toledo permanecen en detención domiciliaria tras haber aceptado su participación en una red de corrupción que se apropió de recursos de obras públicas en la administración de Richard Aguilar. Sus testimonios mantienen preso al exgobernador. Hoy piden seguridad ya que temen por sus vidas y las de sus hijas.